La protesta viene de la semana pasada porque en esta firma el señor Giaveno ha despedido un delegado que no lo tendría que haber despedido. No quiere reconocer los delegados del sindicato petrólero y aparte unas cláusulas convencionales también que no le están pagando a los trabajadores. ¿Quiere decir que denuncian persecución contra el delegado? No, denunciamos persecución, también una parte desleal de él porque al delegado el único que lo puede despedir es la justicia, no él por su opinión no va a despedirlo. Aparte de eso ha despedido tres trabajadores más por el conflicto este que él no se sienta a negociar con el sindicato petrólero. Lo que nosotros vemos en esta estación de servicio no le están pagando. Los días feriados que trabajan no le pagan los francos y encima a los trabajadores en vez de tener seis francos le hacen con cuatro francos. Lo perjudica. Usted súmelo en el año y la plata que se está quedando este patrón, digamos patrón o no sé qué será, con la plata de los trabajadores. Nosotros hemos tenido reuniones con el Ministerio de Trabajo y tenemos una próxima audiencia dentro de 15 días. Pero esto no es que viene de este año, viene de hace varios tiempos este patrón quedándose con los dineros de los trabajadores. Un explotador, realmente. ¿Cómo van a continuar con la protesta? Y nosotros vamos implementando. Hoy estamos tomando dos estaciones de servicio, mañana posiblemente sean tres y así vamos a ir haciendo. Tiene siete estaciones de servicio, 60 empleados. Gracias. Gracias.